Como ya vieron en el título, hoy les voy a mostrar algunas ideas de outfits para ese otoño con ropa que pedí en la página de Fashion Nova. Así que si quieres pues ver todo lo que compré, inspirarte y también echar la plática aquí un ratillo juntos. Quédate y sigue viendo el video. Amigos, no tienen ni idea lo feliz que estoy en estos momentos. Ahorita vamos a abrir dos paquetes que pedí llenos de ropa. En este momento no sé si pueden percibir, pero está nubladote, está haciendo frillito, está lloviendo. ¿Qué más se puede pedir? Aquí donde yo vivo es muy raro que llueva, entonces cuando llueve la neta es que lo disfrutamos demasiado. Aunque después nos andamos quejando que nos andamos goteando. Antes de abrir estos paquetes vayan a seguirme a mi página de Facebook, estoy como LuarYT. Estoy subiendo muchísimo contenido bastante divertido, entretenido, video reacciones, publicaciones muy chistosas que se van a identificar. Así que pues bueno, los espero por allá. Ayúdenme compartiendo y dándole like a todo lo que subo. Pero bueno, como ya les adelanté, en esta ocasión otra vez vamos a abrir dos paquetes repletos de ropa. Pero en esta ocasión todos los outfits que voy a armar pues son para otoño, para esas temporadas donde ya empieza a ser frío, fresquecito en la noche. En esa temporada de otoño ya empezamos a ver más colores pues terrosos, como color marrón, color café, color verde, color guinda. No sé por qué, pero estos colores la neta es que visualmente me llaman demasiado la atención y siento que las combinaciones se pueden armar a unas muy buenas. Y justo fue lo que yo me armé, armé cinco outfits. Ustedes saben que siempre les presento como que distintos estilos. En esta ocasión vamos a estar combinando pues texturas, colores, tipos de tela. Para que más o menos ustedes se den una idea si tienen algo muy similar en su closet, pues sepan cómo combinarlo. O si es que quieren comprarse ropa nueva, pues bueno, ya tengan ahí más o menos una idea de qué se pueden comprar. Voy a poner esto por acá. Ya saben que todos los links directos a las prendas que les voy a mostrar los encuentran en la caja de la descripción para que ustedes no batallen para nada. Y pues bueno amigos, creo que ya mejor me callo porque no sé qué tan largo vaya a quedar este video. Así que pues bueno, vamos a comenzar a abrir estos dos paquetes juntos. Claro que sí. Listo. Ok, este es el primer outfit y como yo siempre les menciono en este tipo de videos, este es mi estilo. Si ustedes se identifican con él, qué chingón. Si se pueden inspirar, qué bien. Y si no, pues simplemente sigan viendo o salganse del video y ya. Este outfit es de esos que en tu cabeza tú los armas y se puede ver muy bien o no puede encajar algo. Pero bueno, una de las tendencias que vamos a estar viendo mucho en este otoño-invierno, como cuero, pero no es cuero. Así que si ustedes ven en tiendas de ropa alguna prenda, pues con estas de referencias y si les gusta, comprenselas. Los pantalones cargos sin duda son esa prenda que está tomando muchísima fuerza para este otoño-invierno. Y pues bueno, claramente las tendencias se adaptan a lo que está de moda o a lo que está más pegando. Chéquense, esa tendencia se adaptó a los pantalones cargos. Lo único que les voy a decir de este pantalón es que está chingón. Este yo lo pedí en una talla 30. De verdad la calidad, la simulación del cuero, de la piel, viene increíble. Para la parte de arriba de la playera me fui por esta, que trae como tonalidades en color negro, en color café, como marrón y en color gris. No sé ustedes qué piensan, pero me imagino que es de un rapero. Aquí trae todas las vibras. La playera la compré en una talla L, viene de súper buena calidad. Y pues bueno, ahora sí vamos a estar abriendo esta prenda que yo ya la tengo en dos colores. Y se los juro que no me podía quedar sin tener una negra. Es que simplemente esta chamarra es perfecta en cuestión de diseño, en corte, en estilo. Esta ya la compré en una talla M y lo que me gusta mucho es el corte porque queda como que en la cadera. Y pues bueno amigos, este es el primer outfit, así que vamos a ver cómo se ve puesto. Ahora con cuál nos iremos. Yo creo que con este, que es un poquito más de color a diferencia del número uno. Una de las prendas que yo disfruto muchísimo en otoño son las pantaloneras. Y vean nada más este color. Es como un verde pistache, un verde muy bajito. Yo soy esa persona que cuando me gusta una prenda, un diseño, si hay más colores me los compro. Le voy a ahorrar para comprármelas porque sí, la neta es que vienen de muy buena calidad. Me gustan mucho. Esta me la compré en una talla chica, por la parte de atrás viene con su bolsillo. También sus bolsillas en las partes de los laterales. Vamos con la parte de arriba y como les dije, en cuanto yo vi esta sobrecamisa dije, wow. Es como en un color beige, pero trae cafecito, trae azul, trae este tono también. Yo la compré en una talla M, si viene algo ampliecita. Cumple su función como una sobrecamisa. Y yo por la parte de abajo me voy a estar poniendo una playera básica en color blanco. Siento yo que va a fluir, va a ser una combinación muy clarita, pero que sin duda grita totalmente otoño. Pedí tres accesorios amigos. Dos beanies, dos gorritos, dos boinas, no sé ustedes cómo le conozcan. Y una pulsera. Que simplemente así viendo la pulsera por así, no me gusta. Si pude sentir un poquito la diferencia y a diferencia de este, este es el que todos tenemos, yo creo que uno en nuestro closet. Estos dos no los compré para combinar con estos outfits, pero sin duda pueden funcionar. Para eso si es que haya mucho frío, que no te quieras peinar también funcionan muy bien. Entonces pues la neta están chidos, la calidad es muy buena. No me gusta, vean. Pues ahí ya me la puse y confirmo cero que ver a lo que yo vi en la foto y a lo que me llegó. Vamos con el tercer outfit amigos. Para este la neta hay un poquito más de combinación. Y puede ser una combinación que les guste mucho, que les llame la atención, que visualmente les parezca atractiva o que digan no. Comenzamos con la parte de abajo y como les digo, los pantalones cargos son una prenda que van a ser muchísimo en tendencia. Otoño, invierno 2022, 2023. Son muy versátiles. En cuanto yo vi este pantalón en la página, se robó totalmente mi atención. Este yo lo compré en una talla 30 y los botones que pues trae para cerrar los bolsillos son de estos que tienes que hacerle como que clic. Me gusta que vengan escondidos. Díganme si no, pero el café siento yo que ha tomado muchísima fuerza. Antes el café como que era muy difícil que lo usáramos en cuestión de combinaciones de ropa. Y hoy en día el café es como que ya como negro. Primero, para combinar este pantalón yo me compré esta camisa en color guinda. ¡Qué bonita está! Este es en un color, no, en una tela como si fuera pana. Sinceramente, coméntenme qué les parece esta combinación. Todavía falta un tercer color y desde entrada les puedo decir que no es el color de gris que yo esperaba. Pero vean, esta playera básica sin duda me va a servir para muchísimos otros outfits. Vamos a ver qué tal luce este outfit puesto. No creo que estén listos para esta siguiente prenda o para este siguiente outfit. Cuando yo lo vi en Pinterest hasta quise buscar esta prenda en un tianguis porque siento que ahí se pueden encontrar ese tipo de cosas. Pero cuando lo vi en Fashion Nova simplemente le piqué, elegí mi talla y le agregue el carrito. Así. Están listos para ver una de las mejores prendas de la marca de Fashion Nova. Me dejó sin palabras. Claramente, como pueden ver, es un abrigo en simulación piel. Yo lo pedí en una talla M. Viene perfecto. Se abotona de una manera cruzada. Trae también su cinturón aquí para que amarre un poquito más en la cintura. Viene completamente forradito por la parte de adentro. Quizá ya se imaginan o quizá no cómo lo voy a combinar. Pero yo estas fotos que he visto en Pinterest, de verdad, desde que las vi, dije yo lo tengo que hacer también. Una de las tendencias, como ya les dije, son prendas así. Un total piel de cuero. Y claramente lo voy a combinar con el mismo pantalón del outfit número uno. Vean nada más qué belleza. Con unas botas en color negro también. A este punto no sé ni cuál es mi outfit favorito. Coméntenme ustedes cuál les gusta más. Quinta y última prenda, pero no menos importante. De hecho, es una de las que yo más esperaba. Pero quise presentárselos hasta el final porque en el video pasado de ropa de Fashion Nova también les presenté uno. Y aunque suene redundante, amigos, yo me estoy volviendo fan de los trajes. Se los juro que ansío que amigos, familiares hagan un evento, una boda, lo que sea. Para que me inviten y poder ponerme mis trajes porque, miren, ninguna fiesta me invita. Qué chingón. Guau. Me pedí ese traje en color gris con líneas como en color blanco y color azulito. La calidad de este es increíble. Viene forrado por la parte, pues, interior. Aquí en la parte de adentro trae su repuesto de dos botones por si se le llega a caer alguno. A diferencia del pasado que me quedó, pues, muy amplio, este yo lo pedí en una talla chica. Esto me va a quedar perfecto. Sin duda los trajes de Fashion Nova 10 de 10. Vamos con el pantalón a ver si viene también. Ok, este en qué talla lo pedí. Talla 30, perfecto. Si pueden ver, también trae su botón extra por si se le llega a caer. Los trajes sí me gusta que queden un poquito más al cuerpo porque si no parece señor. Lo que me gusta mucho de estos trajes, especialmente de Fashion Nova, es que son súper versátiles. Los puedes utilizar tanto de manera formal como más casual. Tú decides unos buenos zapatos o unos buenos tenis. Me encantó, amigos. Inclusive siento que puede funcionar como disfraz para estas temporadas que ya se acercan de Halloween o una cena en Navidad, en Año Nuevo también. Como les digo, es muy versátil. Pero bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, que se hayan entretenido un buen rato. Si les gustó, me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo. Por aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.